Con esta transmisión especial iniciamos la cobertura que hemos preparado en Sin Censura para la que promete ser una visita histórica a la comunidad migrante por parte de Claudia Sheinbaum la coordinadora de la defensa de la cuarta transformación, la mujer que ya tiene el bastón de mando entregado por el propio Andrés Manuel López Obrador a la ganadora de la encuesta de este proceso interno de la coalición Juntos Hacemos Historia Morena-Pete Verde de hace unas semanas Amigos, amigas, muy buenas tardes Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese Ya estamos listos para hablar como los chayoteros No se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar Estoy transmitiendo desde la placita Olvera, desde acá desde el corazón de la mexicanidad en Estados Unidos desde Los Ángeles, California, desde esta zona en donde millones de mexicanos se ganan la vida decentemente, en donde trabajan, en donde viven, en donde se la parten y en donde miles esperarán también la llegada de la mujer que promete la continuación y profundización de esta cuarta transformación que todavía encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el próximo septiembre de 2024 y desde aquí, desde aquí esperamos darle las herramientas y desmenuzar esta visita por la relevancia que tiene la comunidad de este lado de la frontera Acá, en donde también se respiran tacos, se canta con mariachi en donde acá también se bebe tequila Acá, en donde lo mismo sale alguien que es de Zacatecas originario de Zacatecas y tiene décadas viviendo y trabajando en Estados Unidos o de la Ciudad de México o de Jalisco Estamos por todos lados en este, el país de las hamburguesas y desde aquí, desde la Placita Osberra, tal vez la zona más mexicana de Los Ángeles, California Agradezco a Porfirio Vázquez por los 20 dólares de Superchat que nos dice bienvenido a Los Ángeles, Vicente Y desde aquí también, saludo al maestro Luis Guillermo Hernández allá en la Ciudad de México, en nuestros estudios y mi querido Luis Guillermo, esperamos para que la audiencia de Sin Censura pueda evaluar y darle la justa dimensión a esta visita porque dependiendo de los compromisos y de los mensajes que deje la doctora Claudia Sheinbaum también podemos irnos dando idea de a dónde apuntará si es que así lo decide el pueblo de México cuando llegue a la presidencia su gobierno ¿Cómo estás Luis Guillermo? Mi querido Vicente, un gusto saludarte desde la Ciudad de México un gusto saludar también a la audiencia que nos ve en el país y también en Estados Unidos y estamos todos a la expectativa mi querido Vicente porque hemos notado que Claudia Sheinbaum y el equipo que trabaja con ella han sido muy cuidadosos muy quirúrgicos muy precisos a la hora de elegir los sitios y los símbolos que van conformando su proyecto su proyecto electoral su proyecto de cara a la elección presidencial de 2024 y sin duda la decisión de pisar tierra justo en el corazón de la mexicanidad en Estados Unidos el corazón de la mexicanidad en Los Ángeles en esta simbólica histórica legendaria y mexicana Placita Olvera en esta calle Olvera de Los Ángeles es sin duda pues ya de entrada un hitazo hay que recordar la historia mi querido Vicente para entender el presente y Claudia parece comprenderlo muy bien y elige como primer punto de partida en Estados Unidos este lugar donde hace algunos siglos en 1781 en ese punto donde estás parado precisamente 11 familias provenientes de México se establecieron en lo que después sería una metrópoli de más de 4 millones de personas y la segunda ciudad en el mundo con más mexicanos si quieren símbolos ahí están Claudia Sheinbaum mañana va a plantar su bandera en el corazón de la mexicanidad en Estados Unidos vaya vaya símbolo y nada más hay que precisar mi querido Luis Guillermo que todo estaba planeado para que aquí fuera ese encuentro con la comunidad pero debido a que el INE anda metiendo las narices una y otra vez sobre todo con la doctora Claudia Sheinbaum y parece hacer parece dejar hacer y deshacer a Xochitl Galvez que la reunión comunitaria se ha trasladado a la calle Broadway en donde se encuentra también el histórico el histórico Teatro Million Dollar ahí en donde las grandes figuras del cine de la época de oro del cine mexicano se presentaron una y otra vez mi querido Luis Guillermo y debido a esto que estamos mencionando es que se ha cambiado a ese histórico lugar pero también es parte de este corazón como le llamas tú de la comunidad mexicana en Estados Unidos y qué importante que lo mencionas que Los Ángeles es la segunda ciudad del mundo con más mexicanos y muchos se preguntarán bueno y por qué si quiere ser presidenta de México va a Estados Unidos bueno hay que recordar como lo ha dicho el presidente que nuestros héroes y heroínas contribuyen hasta con 60 mil millones de dólares al año dije dólares 60 mil millones de dólares al año en remesas solo para que quede ahí para la evaluación y para el análisis mi querido Luis Guillermo no no hay que pasar por alto en esta cobertura que el INE puede disponer muchas cosas pero que es muy importante notar los pasos que estará dando la pues la poseedora del bastón de manto de la cuarta transformación allá en Estados Unidos efectivamente el INE estableció ciertas restricciones pero mañana Claudia Sheinbaum se va a tomar la foto en ese punto histórico y eso ni el INE ni nadie se lo va a poder arrebatar a diferencia de otros movimientos sociales y políticos me parece que en este momento el símbolo que representa la la ex jefa de gobierno en la de la Ciudad de México allá en el corazón de Los Ángeles va a ser no solamente simbólico en términos sociales sino poderoso en términos políticos mi querido Vicente y tú nos vas a contar con mucha amplitud y con mucha precisión porque hay una ebullición en los espacios sociodigitales y la gente que en Estados Unidos ya está preparándose para una bienvenida multitudinaria porque la militancia morenista en Los Ángeles es una de las más efusivas y una de las más participativas de todo Estados Unidos vamos a ver mañana cómo le dan vuelta a los cercos así es mi querido Luis Guillermo y hay que recordar